Hola papacita, hola, 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 mis amores de vento, ¿qué tal, cómo están? No es fácil ser mujer, fíjense, señoras y cultores, no es fácil, no es fácil maquillarse, pasar horas enfrente al espejo maquillándose para venir a hacerles contenido aquí y después volarse las pestañas, ¿saben cuánto está para ponerme las pestañas? No, no sé, fíjense. Es que, es que, es que, es que, es que Viquita le trae... Harina. Le trae harina, dice. Y la cipota, pues, no se quiere. Yo no quiero llenarlas de harina. No se las quiero llenar de harina. Son carísimas. Me costaron cinco dólares. Sí, son caras. Cinco no cabalían, pero imagínense que por un ratito no, o tengo que reutilizarla. No había en esa otra bolsa, Vicky, no. No, es así. Bueno, ya la encasa, la tiraré ahí, déjela. Vamos a tener que entrar con los antelígenos por el viento. Ay, para. Son, Lupita. ¡Ah, me quita! ¡Ah! ¡Ah! Me amo, te amo. Llama, gemela. ¡Ah! Así le hace la mujer. Yo, yo, yo he visto que ha puesto mi ovega, pero no me gusta, o sea, verlo porque digo. Es que es loca, no es alentada, hay que la arroquece. ¿Será que no? Sí. ¿Será que no habla con alguien indígena? Bien. Bien, vos. Aquel día estaba en el área 51, vos. Y dice, aquí estamos en el área 51. Aquí nos vamos a comunicar con los italianígenas. Y nos vamos a llamar a la gemela. ¿A la qué? ¡Ah! ¡Ah! Y nos vamos a llamar a la gemela. Y así le hace hubo. Y dice, antes que estaba en el área 51. ¿Por qué? Porque dijo que pasaban platillos voladores. Pero ahí no dejan entrar a nadie. Estaba afuera quizás. Estaba afuera del área 51. No, pero puede ser, nosotros del día vimos uno. No lo vimos, pero ni lo escuchamos. ¡Ah! Sí, fue bien raro. Y no era dron. Ni avión, ni dron. Ni dron. Y vieron que todos los pájaros estuvieron volando para un lado. Y es que existe a nosotros. Y están entre nosotros. ¡Ven, mi vida! ¡Ajá! Espérate. No las dejes mal puestas, Viquita, porque yo me paro. ¿Y qué? Hoy no está paro, Lupita. Estaba en el terreno, pero no está paro. Bueno. Buenas tardes o buenas noches. O buenos días. Dependiendo de la hora que usted nos vea, ¿verdad? Primero que nada, agradecerles por quedarse viendo el video hasta donde vamos ahorita, que ya. Sobre tres minutos y pues, sígalo porque... Viquita trae... No sé qué trae esta niña ahora, pero bien. ¡Aaah! ¡Ay, niño! ¡Ay, pú! ¡Ay, pú! ¡Ay, pú! Vieron que en la nariz se se han perdido así. Miren, Viquita, uno ya no le puede decir nada porque... Usted sabe cómo son, ¿verdad? ¡Ay, mis niñas! Y me admira que Mirna se haya quedado callada a dicho comentario. ¿Qué? 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 Me admira que Mirna se haya quedado callada a dicho comentario. ¿Qué? Mirna dice, estoy te explotando, me conozco, Mirnita va a explotar tu globo, Mirnita, no, bueno, mira, pero primero te vas con tu chambre, porque ahorita te vas a empezar ahorita, mira vos, fíjate que yo estaba, iba con las dos, la Ana iba detrás de mi, ya va, y yo, y me pongo y a lavarme la cara, porque andaba arena, hasta el gárgara se estaba haciendo vos, y ella solo llega a ponerse adelantito de mi, y vaya a hacerle así, y hacerle así, y yo después me fijo vos, que hasta el gárgara se estaba haciendo, y yo voy, y ella es lo mejor que lavarse, y va de reírse después, va de reírse, y aunque no lo crea, el agua puede ir con mucha, creciente y todo, pero allí no se escapa la, es que le dijo, es que como voy a andar el sapuarenoso, es que a mi la le dijera me dijo, hace esto, para que mi hermana gemela se conecte conmigo, entonces yo lo hice pues, me amo, te amo, te amo, me amo, dice, ya es más gemela, dice, me amo, te amo, bueno pues chicas comencemos, Viquita explique lo que va a hacer, bueno mis niñas, prefiero que no te lo hiciera, pero primero, lo primero, lo primero, ustedes la que quieren su cocina, no, no te rías, solo la pobre sabe por qué ríe, si, de menos, hay que anda mal el estómago, le cayó mal el almuerzo, dicen, no padezco de eso, no padezco de eso, pero si de, eso si lo admito, que me lleve los pedos, y yo no, callate de fuerza, es que la verdad, yo lo admito, me lleve los pedos, es que, más de alguna vez, una le tapa el cuerpo de uno, que se tira un pedo, y le lleve, y hay etapas en que no, ni se siente, hasta, pues, hasta, si está costado en la mancha, hasta la sentija, échese así, para, hoy la otra, no, no, yo le hago, yo fue la sienta, se me tira un pedo, no, no, le he, no me he, no, no me puedo pensar que soy yo, ahhh, para mis vidas, los que tienen que ser, primero, primero, van a ir, mis tijelas, ajá, mis tijelas, primero piedra, papel y tijera, los que tienen aquí, pues, van a ir primero una, cada tipo, luego tienen que suplar harina, y la, así, 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 abrigan, a mí, las comien, los fallan, y luego, Y luego al llegar a las gelatinas la comen y luego más allá del antito en sala de robo y se la ponen y no se manchan. Y ya. Y luego viene la otra y ya salen. Bueno, jueguen a Piedra Papela Tijera entonces. Piedra Papela Tijera. Para crear el grupo. Piedra Papela Tijera. Piedra Papela Tijera. Metele Turbo, mi hermano. Metele Turbo. Si usted me lo dice, ahí está. Metele Turbo. Aú. 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 Así, una vez si. Caminar así, con el ser la gelatina y güzelita linda. Y después, inflar la gelatina y lucharlo con una. Ok. ¿Se entendieron? Si. Esto comienza. En 3, 2, 1. y qué es lo que van a y porque caminan como cangrejos sí mirna sí o sea así era cuéntame ustedes ganó lupita ganó ganó lupita en el en el en el primero que la gente con la gelatina le pasa por esto de aquí a uno y se la traga así entera solo medio de la mastico y va para abajo no lo entera pero esto aquí se entera de ladito aquí para abajo yo la gato ok ganó ganó una del equipo ganó lupita y esa cara no pero terminamos usted tiene mañana la cara de harina que la la vicky no hay disculpen que me ha salido ay ya me estás discriminando la vicky está pero miren la vicky está miren présteme no présteme me puedes enseñar como vamos a ganar en este zoom muy bien caber ella a lo último que le llegaba al pobre platito y y entre menos fuerza le hace se llena más en caso como si lo tira de fuerte busca la harina la harina si se llenó usted es la que anda más llena de todas todas tienen menos harina y usted tiene más y usted tiene más y usted tiene más pestañas mira 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 Rosana mira para la próxima vicky que querías hacer poner la mano de ella para que le quedaran dibujar las manos ah por favor porque no eres una niña normal no seas guarra mirna llama gemela gemela me llamo me amo te amo así le hace es cierto así es cierto así le hace o sea le corrían a la misma tiene razón así le hace no tic me amo, te amo, llamo gemela y así dice bien feo, bien feo dice aquí estamos en el área 51 vamos a a disfrutar con los aviones dice y empieza a hablar la mujer de repente y de repente y así la mujer de mi navidad no, ayer me asusté en en donde estábamos cuando empezamos primero a ver lo del NIT como se llama ahí? no modelo estábamos ahí en el modelo y para mi me dio risa porque va a ser una maestra me dio risa, me asusté porque yo sé que hay personas que dicen que padecen de una enfermedad rara que dicen que yo nunca he visto a alguien activa y por acá me dio risa pero no es este, es som tip tip som? no y que le dio? son unos que siempre tienen enfermedad que hacen movimiento no, pero la mujer a ti va bien cabal fíjate fue viendo unas sandalias ay no, Dios mío mira que feo no es nada cuando vas a un zombie no, pero alguna enfermedad tiene pero fíjate que iba bien normal y como no me iba a huevar que así viva tranquila y bien su ciruna y vea porque la mujer está con tajones altos y pantalones con una camisita hasta aquí cuando de la nada mira que feo mira que feo gente alguna enfermedad pero la impresión de haberlo sonado es que es que es uno que no entendí y ella es para, pero solo hizo eso si, 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 si como ni nada así se llama, un tip se llama cuando la gente te da algo y te dice mira hagas este y este es un tip no, yo he oído lo que le dicen a las personas cuando también nacen nacen con aquello que ellos quieren tener siempre ordenado no puede nada desubicado, tiene que estar ordenado porque entonces les agarra como manía de volverlo a hacer y lo vuelven a hacer y lo vuelven a arreglar ajá, si las chinas están así y vos venís y las pones así ella les agarra como de volverlas y las pones así a ver la patrona si, y las agarra como de así no, yo mi razón es un enfermo lo que la mente te dijo enferma loca mental así se llama son como algo así top, no es el como no es el tipo es que yo he escuchado también el nombre de esa enfermedad yo lo había visto que antes había hecho pero viral pero era porque personas que se tenían respirar en el pasado eso te digo yo pero eso ya es un fuego no, o sea la gente lo siga como para que digan que era verdad pero hay gente que si nace así pero hay otros que lo hacían pero estamos pero jugar con eso no pues no te digo que miedo dan a mi nombre hay gente que se está maquillando hay gente que se está maquillando no creas no debe ser fácil ser así que se viene de la nada algo a lo que te cuento no, yo te digo no 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 pero no son agresivos quizás verdad solo hacen eso pero no son agresivos allá por mi lugar hay una señora pero ella de la nada se desmaya y le agarra así como convulsiona ay no de la nada allá va normal hacer masa molina pero si en el camino va ahí avienta el maíz y convulsiona de verdad es bien feo bueno pues chicas hasta aquí finalizamos con el video espero que les haya gustado fue un gusto estar disfrutando de una tarde aquí y pues nos vemos hasta la próxima felicitaciones